Por ti Por ti Por ambos de ti Ya aparece Pero lo malo Que tienes que usar Promo o Firefox Para que te deje Usa Firefox Me pedo Ah, perfecto Ahí te pasa el enlace ¿Pero ya? Y ya te mando Espera, espera, espera Y ya te mando la La invitación Black Box 98 barra baja ¿Usa el micrófono? Sí, 98 barra baja Sí, poné todo que sí Igual Y te muteas O sea, solo dale que sí Para que no te, te, te diga nada Y Sin cámara web Micrófono Permiso Edital Para repetir Recuerda esta decisión Ok Continuar sin cámara Ahí está para ir detrás de cámara ¿Cómo que todo detrás de cámara? ¿Está? Entonces ahora yo te agrego Y ahora en nuestros streams Aparece que estamos en conjunto Y ya está Andar descargando el nuevo profile Dale, Rumi Ya puedes cerrar esa pestaña Así que hagas Y esto es for you No, 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 porque Cerrar pestaña A ver ¿Pero ya? Eh, viene Rumi, ¿no? Viene, Rumi Ah, está descargando, está descargando Está descargando Ah ¿Yuri desapareció? Mira ¿Yuri se volvió para web? ¿Yuri no está? Mira, ¿Yuri no está? Ah, no, te pepé a ti, perdón Man, ¿qué se hizo? ¿Yuri? ¿Yuri? ¿Dónde estás, güey? ¿Yuri? ¿Yuri? Yo ya quedé a backrooms ¿Yuri? Man, de verdad Se te empieza a desaparecer What the fuck Man, ¿podría iniciarla? Ah, se volvió a Paraguay A ver, lo voy a hablar por Discord ¿Yuri? ¿Estás jugando? Pero yo estoy aquí Está acá Te estoy jugando a tina Man, sí está Pero quería que me apoyaras Para vacilar a Yuri Para que pensara De que no lo veíamos ¿Estás viendo cómo es? ¿Estás viendo cómo es? A ver, a ver Voy a poner su sor... Te sorprende Le voy a dar porque Honestamente ¿A qué? Le voy a dar al juego Porque Le di yo Jeje ¿Quién le diste? A esto Random seat Termina de descargarme Asumo, ya está al 100% Dale, Romen Lo que lo abres Vamos a echar una ¿Qué habéis hecho? No veo nada Está cargando A ver, a ver Se supone que está cargando A ver, se huyó Perro, que luna ha puesto Yuri, tiene que volverla Vaya Rep Cierro Jolo, perro Lo bueno Está 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 viéndolo bien ¿Cómo puedo cambiar la página A esta madre? Yo no sé Yo quería cambiarle Pero me quedé ahora Atrapado como Peter Griffin Ayuda Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Debe hacer Peter Griffin Ayuda Pero para mí Esta es la wema puta Te muestro la wema Eso es la wema puta Yuri, tienes que reiniciar las adots Lili Se llama con la cara En la reporte En la Yuri Reportada Espera Se le damos tiempo A Rumi De entrar No me está queriendo Abrir ni el juego Chale Tarde un ratito Eso sí Rumi Hola Rumi Hola Safi Por si acaso estoy en directo Le digo por el panel de sonidos Yo también estoy en directo Pero yo tengo el panel de sonidos muteado Así que a mí no me afecta Preparas Silenciar panel de sonidos De Rumi De Yuri De Safi Y de Anar también Invítalo Yuri la está creando Que avise Yuri Nada más Se me cayó Se le cayó El taxi Se le cayó Levántenla Que me levanten No me levanten nada Rumi es una koala Una culiada Dios Esto de escuchar a todos dobles Me Me vuelvo loca Harás a la vida Loca 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 Le encanta La música Que toca 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 ¿Por qué? ¿Por qué no hostea La foca Le irá mejor A él Dale ¿Pero cuál borro? No, no te falta borrar ¿Por qué no hostia Es tan chiquita en tu pantalla Black Un poquito chiquita Déjame Vamos a poner un lobby De 32 personas Juegos No necesitan que cambie más ¿No? Cosas No Moons Vamos a quitar Lo que es el de No te preocupes No toques nada El de Budapest Lo vamos a cancelar El de Budapest No Bueno, vamos a poner normal Default ¿O quieres el Lethal Company to the Darkness? Only use this preset Only use this preset Los queridos Ah, ya No toques nada Default Ok Default Floor Yuri, ¿tú no vas a hacer stream? No Yalimo, ¿tú no vas a hacer stream? Safi, ¿tú no vas a hacer stream? Ah, ni siquiera me escucha No, Rumi, ¿tú no vas a hacer stream? Disloca Ahora, tienes que invitarnos a todos Blafo Si yo no quiero ser invitada Creo que también le mató a él Gracias a Blafo No es broma, yo me metí por la ventana Gracias por el follow Green Ding Green Ding, ¿cómo? Para, ¿quién vino? ¿Por qué no me avisa el... Link ding, Dark ¿Por ahora es quien viene a visitar Mármigo? ¿Por otra vez, quien viene a visitar Mármigo? Aba, ¿tú no vas a hacer stream? Amigo, un bot Ah, no vas Eh... Ban Ban Dije ban Ban, no sé qué le pasa a mi fuert, bot Ahí lo vení ¿Olé? ¿Entra yo? ¿Entra yo? ¿A ustedes les funciona? ¿Al entrar con Fox? Sí, están conmigo Pero había, sí, o sea, yo pensé que Únete por la ventana, weón Lo intenté, pero se me jugué Y no sabía si era que había Crasheado el lobby o yo Está Yuri y Rumi No veo a Safi Hola, Safi ¿Te unes solo? El más y el menos ¿Qué más o menos? Ah, ya Ah, ya No, fuck you Avísame, Nair, cuando puedas O quieres que te inviten Igual, Safi Igual, Safi Si puedes, invita, para que no se me abogueen Me invitan de nuevo, por favor No Por cierto, Rumi, tú me invitaste a verlete al compañero a jugar Exactamente Ya los invité a los tres A Garimo, a Safi, a Nair Recomendación que Garimo hable Para invitarlo Estará viendo A ver, voy a mutear No, 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 ya estamos Veo, ves, ¿a qué se está viendo? ¿Quién más entró? ¿Cómo chingados cambiaron la página? Yo veo página 2 de 2, ¿cómo lo hicieron? Yo no veo ninguna página A ver Yo veo una de 2 ¿Y cómo la cambié? Si no sabía No, la cambié ¿O qué es esto? Con la N y la B La N y la B N, B, N, B, N, B Ah, what the fuck A ver Oh, no Oh, y un traje Griffin, a ver Alguien póngaselo Póntelo tú Bueno Sigo amando las ventanas Es demasiado hermoso Lo de hacer ventanas Mira Se te ve Ah, no se ve No No Mira, ahí está el planeta A ver Ay No La gente toca Las que le parió Ahí está Ahí está Ah, se ve Vamos a meterle A este vamos a ir Sí, vamos a ir Espera mi intención A la verga Me apete un momento A la verga Mis FPS 3 FPS Uuuuh Hola ¿Cómo vamos? Quedan 44 minutos Extensivo ¿En serio el primer mapa al que vamos es Experimentation? Pero Black No mames O sea No, no Lo puse Lo puse a Yuri Sí, sí Lo puse a Yuri A mí no me viene Sí, confíen en mí Confíen en mí Me avisan ¿Cuándo puede entrar? Ah, qué sé Pero ¿Podrías haber entrado, Sophie? Bueno, esta Esta era otra partida Es que Pues Te comenté Que se movió Te comparto por las dudas, Sophie Si querés ver Ah, por cierto Hoy nos saludo en el stream Hola a todos ¿Cómo están? Yo soy Narty Y para los que me estén viendo Pues bienvenidas al stream Supongo Aquí en nuestro streamcito De letra Y nada Vamos a estar aquí Explorando un poquitito Viendo a ver Que vamos a robar De este edificio A ver, a ver Una Una A la madre Esta madre Ilumina en chinga Te dejas ciego A ver, a ver ¿Cuánto dura? Esto me lo pongo A ver Vale, oiga Es un encendedor ¿Ahí lo dejo? Bueno, ¿lo quiero? No, no, yo no lo quiero Yo no lo quiero Solo quería verlo ¿Y cuánto dura? Ah, dura infinita Al parecer Ah Ese no se vende Entonces Ah, pusieron un mod De estamina Veo que no sufro Con la estamina Infinita estamina Al parecer Prócticamente Sí Uh, aquí está la sala El artefacto, eh Uh Pero está cerrado Adivina quién Tiene una llave Es una alternative Pero nadie está de puta ¿Dónde está la salida? Por acá Dime Espera, ¿no pusieron el Facility Meltdown? ¿Dónde está el Facility Meltdown? ¡Hola! ¡Sí, pero no hay nada! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Decida de emergencia! ¡Eh! ¿Listo? ¡Eh! ¡Ahí estábamos! ¡Y nos vamos para la navesita! Señor de la navesa, ¿te lo tiene? Marti, te odio, sacaste el coso de eso y por estar ciego no pude volver ¿Te moriste? ¡Qué triste! ¡Odiame! ¡Sí! ¡Vaya, vaya! ¡Mira al lado bueno! ¡Eh! ¡No hay lado bueno! ¡Gracias! Buena tarea para ir profundidad ¡Mira! ¡Nosca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice Yuri? ¿Si es de acá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabo de ver el círculo! ¡Se nos movió Yuri! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, believe itしい! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigo! ¿También se metió? Vení, veníte, veníte Amigo gigante No veo nada Perrito, perrito Cometió un zorrito Ah no, así no era Hay demasiado enemigo Por acá Así que esta nave va a despegar Hay demasiado perro ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, tengo un muerto ¡Ey! Hola, buenas Hola, buenas Uy, qué buena pintura Ah, o sea, no puedo decir el nombre de Luxy, vale Durante tres minutos, vale, vale, vale Tres minutos sin decirlo Esta personita que está en frente mía Inviten ¿Qué pasó? No puedo decir tu nombre Inviten a Sanfic No me expongas, Nar A ver, ahora voy a enseñarle una solución Enseñarle a Nar ¡El pin se acerca, gente! ¡El pin se acerca! Nar, qué pedo con ese gigante ¿Verdad? ¿Se metió en una nave? ¿Se metió en la nave? Casi me mata, güey Pero en cuanto dijiste lo de los perros Dije, ¡ay, chinga, hay perros! Salí y me mató Vale Estaba aquí, güey Voy a darle y... Un momentito ¿A quién vas a darle? Ok, ok Espera Estamos en... Estamos en la escuela Hola, también Nos va a gustar Estamos en la escuela Estamos en la escuela Es para allá Es para allá al final No, 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 no Por allí, por allí Pero acá está la entrada igual Vení, vení Vení, vení No, 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 no Esa no es, vení, vení ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Me puedes decir dónde es? Ah, le atraqué a la entrada principal ¿Por dónde es? ¿Hola? ¿Hola? Eres yo, ¿verdad? Sí Genial ¿Por qué yo no puedo entrar? ¡Yo quiero entrar! ¡Claro! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Ah, cariño! ¡Es un límico mío! ¡Ahí, por fin! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! 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 Uy, ya aparecen los monstruos ¡Hola! ¡Ah! ¡Venga, lo entompo! ¡Eh! ¡Gimnasio! ¡Qué entordello! ¡Ah no! ¡Oh! ¡No! ¡Ay no, amigo! ¡Amigo, que he hecho mejor! ¡Paz, Paz, Paz! ¡Ah! ¡Qué arre, arre! ¡Qué arre! ¡Ahhh! ¿Me atoré en serio? ¡Venga! Ok, me acabas de asustar, Garemo ¿Eh? ¿Quién está la clase? Bueno Chicos, hoy les voy a dar la clase de subida Hoy les voy a decir cómo ser Eh, espera, no me gusta que esté la parte verde Primero vamos a revisar el salón El salón está bastante bonito, la verdad Aquí está para que jueguen los rezagados del salón Los que no quieren aprender nada Hay unos armarios aquí para que guardemos cositas Para diferentes actividades Entonces me gusta mi salón, ¿ok, gente? Entonces, mira, les voy a explicar, ¿ok? Este es mi PC Es un poco vieja, lo sé Sé que soy un poco vieja Pero creo que aún funciona, mira, este se puede... ¡Ah! ¿Ya? ¿Cómo que ya? ¿Cómo que se abrió inmediato? ¿Por qué se abrió inmediato? ¿¿Por qué se abrió inmediato? ¿Por qué se abrió inmediato? ¡No! ¡Te paga el alumno, Col! ¡Ya tienes alumno! ¡Eso es gracioso! ¡Me iba a matar! No le costó nada la clase Le quería dar una clase sobre programación básica pero no pude ni pensar de qué iba a ser ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Para acá, parrito, parrito! ¡Para acá, parrito, parrito! ¡Hijo de...! ¡Entren rápido, chingada madre! ¡Man, hay un Jester dentro! Le voy a dar a la... le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar... ¿A quién? ¡No, espérate! ¡Hay gente afuera, hay gente afuera! ¿Qué gente hay? ¿Qué gente hay? ¡Hay una verde! Es que no la identifique ¡Ygarimo! Creo que también está vivo ¡Ah! ¡Babunhwak! ¿Puedes ver por la ventana? ¡Babunhwak! ¿Qué? ¿Por qué te lo hacen pedo? ¿Tienes miedo? ¡No! ¡Que está aquí! ¡Cállate la verga! ¿Ya está aquí? ¡Ah! ¿Desapareció, güey? ¡Babunhwak! ¿Qué sí? Es como que es raro Creo que es fácil la que está afuera Creo que es fácil la que está afuera, ¿eh? ¡Safin! 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 ¡Vení a la nave, que nos vamos! ¡Safin! ¡Cuidado! ¿Qué cuenta ocupa la de los...? Ocupa... Ocupa cuenta para el cofre, sí ¡Fuey! ¡Mataron a Zafin por mi culpa! Todos murieron? ¿Fux? ¿Fux murió por el rayo que le cayó a la nave? ¡Ay, la verga! ¿Por qué sigue sonando? ¿Fux? ¿Por qué Fux está ascendiendo? ¿Por qué Fux está ascendiendo? ¿Por qué Fux está ascendiendo y se apagó la nave? ¿Por qué? ¡Pero no! ¡Quiero irme de aquí! ¡Fux deja de ascender! Te lo prohíbo ¿Fux? ¡Vení para acá! ¡Vení para acá, Fux! ¡Vení para acá, Fux! ¡Deja de ascender, por favor! ¿Fux? ¿Fux? O... ¿Fux? 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 tengo un perro, eso me gusta, este modo me gusta, que te puedas llevar a los animales que matas, pues es mi perro ahora, mira, a la verga, pero literalmente lo, no, desapareció, puede darle? ah mira, apareció otra vez el perro, nice se reunió esta madre que nos mata nos mata a todos y tú quedas vivo y no pensé que no se pensé que es que sentiste me literalmente ascendiste y pero pregunta y ese perro y creo que fue algo raro porque el perro entró el rayo lo mató y se bugeó raro pero siempre es un y esto ya se invita ahora no me deja invitar puedes hacerlo desde la aplicación de steam a ver garimo invitar a la partida nar invitar a la partida chiste dale dale chiste poddy chiste intenté organizar un torneo profesional de escondite pero fue un completo fracaso los buenos jugadores eran difíciles de encontrar como se dejaban las cosas para no poder volver a pasar lo mismo que pase con el g y el perro y nada no se perdió pepe pero no falta alguien a ver está yuri safi nar no nar no nar safi no está safi no está safi no está safi no pero si está no es que yo sobrevivir rumi o sea como yo sobreviví el juego guardo pero pensé que reiniciando pero pensé que reiniciando pero pensé que reiniciando chido de verdad donde estamos no es esto y porque es de noche what the fuck what the fuck ah ya está es tan llano es nieve pero hay que seguir la luz hay que seguir la luz hay que seguir la luz ocurre no jodas no jodas no jodas no jodas porque el gigante es nada mas entrar pero que esta pasando pero por que tanto peligro afuera no jodas ahhh ahhhh no jodas se lo co%& yo me lo puedo no no me lo puedo yo me lo quiero es que me lo quiero yo me lo quiero atrás Llevo No caben más cosas, veo Tengo tres cosas y no me vas a cerrar más Qué raya Ay, no, no, la mierda ¿Hay algo? Aquí no hay nada Ahí no hay nada, toca ir acá Sí, sí ¿Verdad? Estoy muerta ¿Amigos? Te vi morir Yo me morí O sea, no morí, pero no morí Me llevó de paseo, me secuestró Y cuando ella se cansó me rompió el cuello ¿What the fuck? Y después no sé qué pasó conmigo O sea, yo me morí en la nada Fue como, ay, voy a abrir esta puerta Desaparece Bueno, el cien pies Está en un salto El perro está en la En el barco En la nave Hay muchas cosas Estamos en Mira, me trajeron Oh no, oh no Y no me como se murió En el mundo es un Tiro, sos un Dar, la concha tuya me mata No, en serio ¿Qué? Dar ¿Qué hice? Dar, me mataste ¿Cómo? Pero si yo estaba muerto Te mató un mímico de NAR Me asesinaste a sangre fría, boludo Y yo ahí toda confiada Agarrando las consas Pensando que me ibas a ayudar Y ahora hay una rúmica falsa, ¿no? Y un NAR falso No sé, el garimbo está corriendo con mi cuerpo Dejo todas las cosas a la mierda Había un montón de cosas afuera Qué lástima Ahí está, ahí me estoy viendo No, la que hay muchas que hay ¿Viste que hay gigantes? Tres gigantes y dos perros Dios mío Ay, mira lo que hay dentro Hay un Tomper Un... Bracken ¿Tú no viste cómo me mató el Bracken? El Bracken Me disparó el... ¿Es el que tiene el arma este de fuego? Me disparó ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sobre... No sobreguenar Oye, pero tú no... ¿Cómo yo me morí? O sea Yo estaba corriendo con el Jipi, ¿verdad? De la nada Me toco un Bracken Me choco con él Pero el Bracken no me mata El Bracken me agarra de la cabeza Me pasea por todo el edificio Y cuando se cansa Me rompe el cuello Y ya me mata de verdad Es cierto Lo de mis 18 ojos Lo de mis 18 ojos Nueva... Nueva deporte favorito Romper cuello No, antes de romper el cuello Arrastrarme Por todo el edificio Antes de romperme Nar, 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 nar ¿Qué más? Eres una mísera arrastrada Solo puedo agarrar tres cosas Una mísera arrastrada Porque te arrastraron Karima En lugar de agarrar todo lo que podías Agarraste mi cuerpo Puedes irte corriendo nada más Oigan, ¿cómo les digo Que Yuri me dijo Literalmente que esta Que esa luna Era de las más peligrosas Y ya vengo Sí, lo anoté Lo anoté ¿Alguien más se le creció? ¿Hola? Solo a ti te creció Pero como eres el host Solo a vos se te creció No te creció Bueno Pues valiendo madre Es letal Literalmente peto Una más Y nos jodemos más Una más Y nos jodemos más Creo que hay un poco de ver El colorín Ah bueno Este lástima Déjame el hosteo yo Déjame el hosteo yo La última vez que nos dio Yuri No pudimos entrar Siquiera al game Literal No chale Ya estoy dentro Yuri Ya me metí por la ventana Uy Salvada de mano Nos va a ir Creo donde Yuri No quise No quise hacer eso Invitar a Rumi Que creo que no la tengo No me acepto nunca No me acepto nunca Yuri No te quiere Rumi No 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 te quiere Todavía No te quiere Ay me meto por la Ah no No me puedo entrar Por la ventana Ah Se me bugeó la vida Tu 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 Mentiste No hay Tengo una Otra actitud pendiente Uy Que te dijo mentirosa Ahora Rumi No 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 Pero Si me figuraba Me figuraba pendiente O estaba bugeado Este Que dijo que apuestas Boom Are Espera que tengo Voy a estimar Ahí está Chale Pero solo fueron 30 minutos Si solo 30 minutos Añadieron esto Me dejan que me cargue Acuérdense que me tarda En cargar De tantos mox Que le metieron Se Tarda en Gozo Esto Bolido Te cambié el orden ¿Qué? Rumi Mira 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 Mi Por eso Esperaba Con la carita En papada Que me harás Con rosa Con rosa Cuando entre Vean esto Chupame Inviten Ya no podemos Inviten a Zafi Pobrecita Inviten A Zafi Invitan A vosotros Si pueden invitar A todos No Invitan a Zafi No me entiendo Nadie me está cargando Aún el juego Venga Amai Este cartel Dice una verdad Estoy adentro Estoy adentro Eso dijo ella ¿Qué? ¿Es para qué? Y este otro Y ese otro Dice una mentira ¿Cuál dice? ¿Cuál dice la verdad? No, Boteo Me volvió a petar Esta wea Vaya Ya lo sabía Contanos otra Que no sepamos Black Mira este cartel Mira este cartel Falta Zafi Déjale No Black Black Cabrón Estoy invitando A Zafi Espérame Yo estoy en stream Zafi Ya te invité ¿Está bien? ¿Cieres ¿Este la invitación? Entrando Mira Black Mira mi cartel Miau Mueu Mueu Perdóname ¿Cómo vino hasta la cámara De inmediato? Mueu 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 No, Leo Yuri Yuri, fuera de la mamá No estás sosteniendo nada Yuri, estás esquizofrénica No eres un mimo Yuri, no se ve nada Estás teniendo algo Invisible Y no te estoy jodiendo Como chingado Una más Y no jodemos más Yo quiero elegir esta vez la luna A ver, la mía será la buena No Yo quiero ir a Budapest Vamos al colegio, vamos al colegio Es cool Yo quiero elegir esta vez Muy bien Dale a la palanca Dale a la palanca Bueno Dos personalidades Dice Y no jodemos más ¿Qué dijo Kron? Full de lever Oiga, ¿alguien sabe dónde están mis superpaces? Por eso esperaba Con la carta empapada Que llegaron Estás conmigo Y ahora Yuri podrá hacer la diversión completa Ya que ya sabe todo lo del mapa Pi, 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 pi Está yudiculeado ¿Qué dijo el hosta en España? Así que por eso tarda XD XD Sí Ahora aparece Obviamente Oye, pero ¿por qué voy a 4 FPS? Esas ¿Qué dijo Dale Gluribena y Talatam? Somos como España 2 Pero peor en casi todos los sentidos ¿Quién es el que está bailando? Yo Qué hijo de puta Qué pedo los escucha Que real Re feo Piense, me feo Piense Y ahora salgo solo de Lethal ¿Eh? Sí, porque otras cosas que tengo van bien ¿Eh? ¡No me peces! Recojo Piense, me peces Nos llegamos Ya llegamos, ya llegamos, ya le está cargando Se puede, se puede Se puede, la pesa de Yuri Se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede Oh Se puede Se puede Ok, toma nota No dejar que Yuri vuelva a escoger los Los cosas, está bien Pero se eligió Se eligió A mí de qué me hablan Pero quién hizo el pack de mods Arre Necesito que alguien lo arregle y le quite ¿Quién le hizo daño? A mi cucho Rumi A Rumi nadie No, a Yuri Yuri, pero de una forma no, es lésbica Obviamente ¿Por qué no le es lésbica? Es que luego nos La sociedad no nos acepta Safi Dime Ella es papa casada Eso a mí no me importa Eso a mí no me importa Yo lo sé Se los ató tranqui ¿Qué hoste Black? Porque te has visto que cuando hosteo yo Las cosas se petan Ok, era Garimo el que tenía el panel de sonidos Entonces hosteo yo ¿Verdad? Vale ¿A qué se refiere Garimo con mi cucho Rumi? Confir Se pueden unir por la ventana o los tengo que invitar Yo tengo que abrir el juego de nuevo porque No, por la ventana, no te preocupes ¿Qué dijo las dos? Ya está el cerro abierto Ahí está Garimo Me muteo Pero me invitan Si es posible Gracias ¿Qué pasó? Que no me invitaban A mí apenas me está abriendo A mí apenas me está abriendo Sí No, por la ventana Uy, 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 que ya me acabo de abrir, me tardó 10 años, y no me han invitado, no me han invitado. Dice que no. ¿Estoy dentro? ¿Por qué? Estoy dentro. ¡Estoy dentro de nuestro abasto! ¡Mutate en disco! ¡Mutate! Ah, cierto. ¿Un NAR puedo soportar dos? Yo no puedo soportar ni uno. Oh, Dios mío. Te estoy lento, amiga. ¡Me lo estás desorganizando, hijo de puta! Mira, esta foto es de... Yo lo voy a matar. No, es broma. Elijan un mundo no matador, por favor. Yo había elegido uno. Yo había elegido puta pez. Eh, Yuri, elige el water no sé qué. Yo quería verlo. ¿Yuri? Mataste el Yuri. Ven, yo. ¿Está esfumando? ¡Jala la palanca, Fox! Tiene que darle black. Ah, vale. ¡Fox, jáleme la palanca! ¡Ah! Vimos de... skin. ¡Uy, no tienes! ¿Eres mujer, recuerdas? ¡Ah! ¿Quién dijo eso? Mamá. Ah, es el mapa el que está buggeado. No, el host. Ya entendí. ¡Pera, pera! ¿Ya cargó esto? Nada da a donar. ¡Pera la da bueno! Esta vez no perdí mis FPS. Vamos, que se puede, vamos, que se puede. ¡Ale, blanco! Nada más. Ya le di, pero está cargando. ¿A quién le diste? Ya el tema de... Recuérdate. Mira, la cámara de aquí funciona. Ya estamos. ¿Sabes qué? No, no, no. No. Era para invitar, pero no. Se petó todo esto. Y me petaron el stream otra vez. Así que, pues, perdón, pero no. Lo siento, Yuri. Usamos el de NAR. Tal vez es porque el de Yuri si está como pesadito. Está demasiado pesado, Yuri. ¿Quieres probar algo de la arcade para al menos terminar jugando un ratito? Porque igual Rumi y yo nos vamos en una hora. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es el Nartipak ese? Está... Está quedado, está quedado. Ay, me quedo. Llevo uno solito y me voy. Un momento. ¿Cómo se llamaba el Nartipak ese? Porque creo que... 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. A ver. A ver. ¿Dónde está la cocha esto? Vuelve a iniciar directo. Vuelve a iniciar directo. Así que es peor. Fue bueno ambientalizarlo. Es lo único. Cuando lo instales, actualiza los 5 mods. Antes de abrirlo. Informe un profile, para el código. Tengo que cambiar cosas. Digo, hay varias opciones. Desde quitarle algunos. O separarlo en dos modpacks con dos objetivos diferentes. Ahí puedes ir probando. Lo único que se me ocurre directamente es quitarle todos los mods que le he añadido. Ir agregando uno por una vez. No. Meter directamente nada más que un pack con el pack de mods de terror. Porque es un pack hecho ya. Por alguien. Update tal. ¿Qué dijo? Narle tiene ansiedad a los packs. Sí, Narle encantan los packs. De hecho, vende packs. A mí me encanta hacer modpacks. XD. No sé por... No, te gusta hacer packs, güey. Ya, dítelo. Tienes un profile. O sea, le gusta compartirlos, olio. Sí, le gusta consumirlos también. No, o sea, a mí me gusta jugar con los modpacks de otras personas. Se salió re mexicano. Ah, huevo. Culpa a todos los mexicanos con los que yo hablo. Evie, Fox, Black Creator. Hola, hablo conmigo el doble, ah huevo. No, mentira. Es que hay dos blacks. Ah, Black Creator. Black Creator de Black Fox. ¿Oíste en quien haya hecho el coso que así nos metemos con la ventana? Vivi, no sé, tengo mucho amigo mexicano y se me pegan muchas cosas de cómo hablan y hasta el acento. No, pues sí, güey. Ah, pero vete a Yucatán. Ah, pero vete a Yucatán. Págame el vuelo. Págame el vuelo. No entiendo qué madres. Papito. Qué rico. Pága te lo tú, güey. ¿Con qué dinero? Pues no sé, tú sabrás. Es tu dinero. El mío. ¿Cuál? Ahí ahorra. Yo no tengo subs, como tú. Un tal. Un requerido. No, pero no va a haber. A ver. Eh, crey, yo hosté la sala, ¿va? Va. Va. Vente tu notebook de la NASA que te dio la U, capa. No me la dio la U, me la dio otra persona. Pero sí. Se la dio otra. Uy. ¿Cómo? ¿La hostás tú? Sí, la hosté yo. No, no, yo tengo portátil propia. O sea, pero me la dio otra persona. Ok. Y aún no se ha apagado. Pero un momento. O sea, sigue apagándose. Eh, Friend Only. Eh, ¿actualizaste los cinco mods, Fox? 21, sí. Dijo vende a esa persona, entonces escapa. A ver, eh, Invited Friends. Ya se pueden ir uniendo, eh. ¿Eh? 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 Ya se pueden ir uniendo. Así que, vayan uniendo. Ah, ¿se es offline? Dice que estás offline, eh. Eh, Fox. No, pito que esté offline. Invitar a Garimo, a Yuri. A Rumi. ¿Pero te cuándo eres? O soy yo, creo que soy yo el que estaba bugueado. ¡Eras tú, pendejo! Ah, ok, porque si alguien te entró, ok. Entonces me pasaba. Ahí está, yo los invité otra vez. ¿Qué le entraron? ¿Qué? El color. Eh, me dice que ocurrió un error. Pues no sé, yo descargué el Naughty Pack, actualicé todos los mods. El Naughty Pack. Creo que sí, el punto tres, ¿Vet punto tres o la sí? No, era el punto cinco. Es el punto cinco el que me te quedaron ahí. Es el punto cinco, ajá. Rumi, tú estás desactualizado, montado. Dos versiones atrás. Pero me dijeron el punto tres. No, se habla siempre del punto cinco. Pero sí lo tengo actualizado, creo. Aquí. Man, estás among your steam. What? What the hell? ¿No les deja conectarse? Eh, no, no me deja abrir el juego. Pero yo, yo porque no tenía actualizado el Mod Pack. Vaya. Oh, no. ¿Qué le van a conectarse? Eh, es porque Fox entonces no está actualizado. Invita. O sea, tú cuando lo instalaste, actualizaste los mods, los cinco mods que te pedí actualizar, ¿verdad? ¡Veintiuno! ¿Cómo que veintiuno? Eran solo cinco. No, había mods que pedían actualización. Veintiuno. Sí, solo cinco. Me di actualizar todos. Ya tienes el Mod Pack, entonces es este. Creo que agarraste. Nar, pero el que pusiste literalmente, Nar.5. ¿Sí? Sí. Ah, y dice, sesenta y tres mods, tiene. Arriba a la izquierda, sale sesenta y tres. Sí. Bueno, voy a salir de igual. Mira, lo voy a volver a abrir y lo voy a cerrar. Sí, sesenta y tres mods. Tal vez eres tú la que no tiene actualizada y actualizada, te trata como una mujer, perdonar. La que tiene como actualizado. No es nada raro. No es nada raro. Ahí va, lo vuelvo a comportar. Nar, tipo, versión 5.0. Ajá. Pero después, aunque pongo la versión 5.0, me descarga la B3.0. ¿En serio? Dejan. De 5.0. B5.0. 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 75%. Ok. Y si no, mira, voy a, voy a taguearlos. 5.1. A ver, espero que no se me espete el directo otra vez. Ya estoy, ya está a la verga. Mira, yo hosteo. Yo hosteo que a mí me deja. No, de nuevo decía. Ay, limón. No, pero ves, Nar me dice lo mismo. Ah, pero el nombre es porque lo estás haciendo en el mismo perfil. O sea, tienes que darle importe a tu nuevo perfil. 88. 88. Ok, ok. Lo estoy volviendo a importar, Nar, por si acaso. Sí, pero no lo importes en el perfil, ¿verdad? Que si no, se buggea. No, lo estoy importando en otro nuevo. Ah, perfecto. Eh, what the fuck, ¿me lo importó el token? That's not normal. Sí, porque nada más era poco, pero no sé por qué a mí, al parecer, me borró todos. Bueno. Ah, porque. Pero bueno, a ver, vamos a volver a abrir el Denar. Le abrimos el cubo. Digo. Cubo, la tierra, los dos, 21 mods, ok. Creo que todavía no me abrió. Oigan, me encanta porque le decimos culeada a Rumi y hace mucho que no culea. ¿Eh? ¿Cómo sabes? ¿Qué? No sé. No sé, intuiciones. Queso. Ay, justamente volví al directo cuando dije lo de Rumi. Chinga en su cola. Pensé que estaba fuera de stream, basura. Por eso lo dije fuera de stream, pero justamente volvió. Eh, Fox, recuerda que no se va en stream, ¿eh? Por cierto, pasé por el chat de acá a la invitación de Lethal Company para que se puedan meter por Discord. Pito. Ok. Ok, gracias. Está abriendo, está abriendo, está abriendo. Me encanta porque Anar dice eso de pedirlo en discreción porque hace en directo. El cabrón fue el que puso la N-Word. Así que no vengas con mamadas, Mary Jane. ¿Por qué no? No, no me gustan. ¿Emer quiere un cofre? Ok. ¿Por qué aquí tu deporte dice de que se encontraron cinco objetos pero solo hay cuatro en la nave? ¿Qué hiciste con el quinto? Sí, lo omitió. Ah, ok, entonces agáchate que voy a hacer una revisión. Va, 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 va el supositori. Digo. Tengo que sacarlo, necesito contarlo. Le dice también a Juanchi. No, a Juanchi no se lo di. Tampoco a Kai. Déjalo, deja. Ve, te pongo un guante. ¿Qué rollo? No, 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 espera. ¿Qué pasa? Ah, no pensé que era. No, 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 no. Bueno, no, no, no. Bueno, no, no, no. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¿Qué dijo? Se me va a Crasscher X detallible. Eh, eso está buggeado, eh. Eh, porque... Gracias. ¿Por qué no están todos los suites? No sé, es tu pack. Man. Es que, a ver, Yuri. Una pregunta. ¿Esta partida la hiciste con el Nartipack? ¿O la hiciste sin el Nartipack? ¿Con el Nartipack? No, 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 no. El save, la partida guardada. ¿Esta la jugaste con el Nartipack? ¿O fue creada ahora? Me queda poco tiempo. También añácelos a Juanchi, por favor. ¿Qué dijo a mí? Me ha pasado varias veces que se buggean los suites. Es que, que... Es que se está buggeando, se está buggeando esta nave por no haberse creado con este modpack. ¿Está buggeada? Sí. La nave está buggeada porque, miren los trajes. Eh, como no lo creó, de... Con el coso desaparecieron. Ah. ¿Cómo es así? ¿Mientras sea el único buggeado? Esperemos, es que no sé. Sinceramente no sé. Nunca había abrido un... O había abrido. ¡Ey, cuál está en cero! ¡Abrió! ¡Ya perdimos! Está en cero la cuota y no hay para venderse. ¡Ah, entonces dale jet! Para que nos mate. O mátanos, directamente. Mátanos, ya fue. Mátanos. Se prendió en refase. Mándanos al suicidio. ¿Estamos todos? Nadie. Oh, Samita fumando de nuevo. Ahí hay nadie en la tiempo. ¿Qué dijo? Y que sería gracioso que el Lord restara. Sí, es que puede. Eh, Fox, de nada sirve cambiarlo, eh. Eh, está cero días de cuota y ya perdimos. Sí, no hay todo. Yo solo espero de que esto no se ahogue Oh, es Vanilla Es Vanilla, es T-Sailor Repar, Repar, Yuri Vamos a Gordian Y es que hay dos radar boosters sin nombre Y no los podemos usar, ¿qué? Pues tenemos que irnos Eh, ya puedo sin revisar emotes Sí, pero yo no te he quedado Tengo mi cabeza de nuevo, güey Güey, güey Voy a agarrar mi manillo Cóyanse, cóyanse Nos vendemos y ya Sí Eso no se vende, eso es No, eso se compra Eso se compra, pero está buggeado No tienen ni nombre Bueno Vendemos, no sé, matemos a alguien Y vendemos a alguien Ah, ya, me compré el nombre El activarlo ¿Qué onda? ¿Jabrón? Vamos a vender esto A ver si nos dan algo Yo esperaba que alguien muriera Nada más me puse acá Si es de esta Si es de esta Esa es rara es booster Ah ya tiene nombre Se llama Lumi Ahí esta Zappi Yori Zappi Se murió tu novia Acá esta, se la dejo Se murió Nunca le digas que no a una bien fría Digo Nadie no tiene sentido Como que el juego no me detecte tus amigos Te eres salvado No salvaste el beat Arruinaste la muerte ¿Quieres que te mate Yuri? Digo Zappi ¿Por qué acabo de ver un cuerpo volar? Hace Rumi ¿Qué? Entra ¿Por qué no sale el beat? ¿Qué es eso? ¿Una escalera? ¡Noooo! ¡Inchi Zappi! ¡Noooo! ¡Mi juguete! No vaina ¡No vaina! ¡No vaina! No vaina! Estás suicida de Zappi Zappi No vaina! Me voy eh, me voy Sin estras ¡Vete! 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 ¡Deja un pack! ¡No rey, nubacho! ¿Por qué tengo pijama celeste? ¿Por qué no? ¡Saldrude que el Tampi se murió! Yo quería armar el... El violeta ¡Ay, está rebugeado! ¡Sisible! Tampi se ha reesido más por... Rumi, lo primero que no cambies de traje Porque está buggeado los trajes Por ser un safe guardado O bueno, no sé Ah, pero igual me cambió el violeta ahora Ah, vale Me cambió Eso está buggeado ¿Por qué estamos vivos? Sí, Yuri Yuri ¿Por qué estamos de nuevo acá? Porque está buggeado el safe O sea, un safe que no es de esta modpack O sea, no quiero una partida Ok, no Es porque regresaron, tontos No, no, es que no podía regresar a... Eh, no se hizo el de finalizar Report Nar A ver Un chiste, Nar ¿Te cuenta un chiste? Dale que se puede, dale que se puede ¿Qué pasó? Es que es un chiste comunista Pero no tiene gracia si no lo entiende todo el mundo Venga, Rimo, si vas a querer crearte tu pack, créate tu hilo El hilo que yo tengo es exclusivo para el Narty Pack Por eso se llama Narty Pack ¿Qué es? ¿Qué es? Creo que este, no puedo borrar files míos, no sé por qué A ver, ¿lo ajusté yo? ¿lo ajusté yo? Ah, bueno, pero es que yo ya me voy No, no, que lo ajusté Fox Porque yo juego Lamentable Un ratito y me voy A ver, no, ya puedo No, ya Yo entendí Cielo, Nar, ¿qué vas a hacer? ¿De qué? Ah, ¿lo vio a usted? Yo ni digo que lo puedo borrar No, sí, pero dijiste que ya te ibas ¿Qué vas a hacer? Ah, pero no puedo hacerlo Ah Ahí está todo Se va a hacer la paja, está bien O sea, es algo del staff De la esquina Simplemente Ah, ok Igual, te estoy jodiendo Man, estoy buggeado ahora No entiendo Yo no entiendo este juego Algo está pasando con el Letter Company Entonces estaba No entiendo por qué ¿Por qué se me jodió tan jodiendo? Oh, Dios, de nuevo El juego hoy quiere que no juguemos Man, y lo peor es que ¿Por qué? Sí, literalmente Ayer o en tier Jugué con mi pack Iba todo bien Uy ¿Cómo un arque jugaste con tu pack? No, eso se hace diario Ah, no es cierto No sé El Thunder Star no quiere funcionar ahí A ver, está Safi Y está Yuri Al CF4 Bye Bye